Bueno señores y siguen las deportaciones a domano en República Dominicana, detienen 107 indocumentados haitianos en Dajabón, antes de empezar con todos los detalles quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo, las operaciones realizadas en los sectores Barrio Norte, Hoyo de Lima, Barrio Sur, La Mara, Los Cartones, La Fe y Benito Monción, Agentes de la Dirección General de Migración y miembros del Ejército Dominicano, perteneciente al décimo batallón de infantería, detuvieron en varias localidades de las provincias de Dajabón, a 107 haitianos con estatus migratorio irregular durante un operativo de búsqueda y captura de indocumentados. Las operaciones se realizaron en los sectores Barrio Norte, Hoyo de Lima, Barrio Sur, La Mara, Los Cartones, La Fe, Benito Monción y el centro de la ciudad, en donde fueron requisados casas en construcción, pensiones y parques. Entre los indocumentados detenidos figuran 79 del sexo masculino y 28 femeninas, mismo que serán repatriados a su país de origen en las próximas horas. Se recuerda que por la crisis e inseguridad por la cual está atravesando el vecino país de Haití, agravada aún más luego del asesinato del presidente Chobeney Moisés. En otras informaciones, ONU, Haití, al borde del precipicio. Naciones Unidas reclama desde hace meses el envío de una fuerza armada internacional especializada para ayudar a la policía a restaurar el orden. Azotado por la violencia de las pandillas, Haití está suspendido al borde del precipicio. Advirtió este miércoles el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclamando apoyo inmediato para el empobrecido país caribeño. Visite el país en febrero. Este suspendido al borde del precipicio, dijo Volker Tur, en un mensaje por video ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos ha socavado por completo la confianza de la gente. El contrato social se ha derrumbado. La anarquía actual es una emergencia de derechos humanos que exige una respuesta contundente, comentó. Turk añadió que las instituciones haitianas necesitan apoyo inmediato a través del despliegue de una fuerza de apoyo especializada y respetuosa de los derechos humanos con un plan de acción integral. La semana pasada, la nueva enviada de la ONU a Haití, María Isabel Salvador, señaló que el terror que infligen las pandillas a la población se propaga a un ritmo alarmante. Entre el primero de enero y el 31 de marzo, el número de homicidios denunciados en Haití aumentaron a un 21% con respecto al trimestre anterior, 815 frente a 673 y el número de secuestro un 63%, 637 frente a 391. En este contexto, la ONU reclama desde hace meses el envío de una Fuerza Armada Internacional especializada para ayudar a la policía a restaurar el orden. En octubre, su secretaria general, Antonio Gutiérrez, transmitió por primera vez un llamamiento en ese sentido del primer ministro haitiano, Ariel Henry, al Consejo de Seguridad. Si bien algunos países manifestaron su voluntad de participar en una fuerza de ese tipo, ninguno parece estar dispuesto a lidiarla. Hasta el momento están sido todas las informaciones acerca de este caso, así que antes de irte, quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios y que también compartas el video para que más personas se mantengan informadas de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!